Vamos abriendo brecha para llegar hacia la piedra, pero vean las vistas que tenemos desde aquí. Pues bandita, estamos arriba de la piedra picuda de Acapulpirri. Vean la vista, homies. Vamos, vamos, si se puede, si se puede. Puede, Johnny Vlogs puede. ¿Qué onda bandita? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Es correcto, es correctísimo. Estamos en Acapulquito. Vamos a ir a visitar una de las partes más altas de Acapulco. Recuerdan que aquí en el canal tenemos ya videítos en Acapulquito. Y pues hemos ido a uno de los miradores más altos. Y aquí arribita les voy a dejar una lista de reproducción de los senderismos o los lugares que hemos visitado y recorrido o hecho rutas aquí en Acapulquito. Y pues bueno, yo quise aprovechar de que vine de emergencia aquí a Acapulco para realizar este videíto. De hecho vamos a hacer dos videítos, así que si son nuevos, visitad el canal, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan este próximo videíto que vamos a hacer aquí en Acapulquito de otra ruta. Vamos a ir a visitar la Piedra del Zopilote, pero les repito, este es para el próximo videíto. Pues ahorita vamos a descansar, ya es bastante tarde, son como las 10 de la noche. Va a estar muy bueno, promete una vista muy chida de la Bahía de Acapulco. Espero que les guste bastante, así que pues ya saben la dinámica, no se pierdan este nuevo video, esta nueva aventura, así que, acompáñenme. Vamos. Ya es hora. Buenos días, buenos días bandita, pues ya estamos aquí en la plaza, estamos en la plaza de la cima que está aquí a mis espaldas. Pues estamos esperando aquí a nuestro camarada Mario Hikin, que nos va a guiar hacia, pues hacia la parte más alta de Acapulco. Pero ahorita estamos como con una duda, porque él nos comenta que vamos a subir a las antenas. No sé si sean estas que están atrás de mí, pero esa no es la parte más alta de Acapulco. La parte de Acapulco es otra, por donde está el Cerro del Encino, algo así me están comentando ahorita. Entonces, pues lo estamos esperando para ver cuál es el cerro que vamos a subir para ver el amanecer y a ver si lo alcanzamos, porque pues ya está amaneciendo, entonces, pues vamos a ver qué pedo. Mientras, pues estamos aquí ya esperando, preparándonos para esta increíble aventura. Ya está aquí con nosotros también otro camarada, que es Johnny Ugarte, que es aquí de Acapulquirri, que toma fotos también. Y pues, a ver, a ver qué show, a ver qué pasa bandita. Pues estamos aquí con mi tocayo, Johnny Ugarte, ¿se pronuncia así? Ugarte, Ugarte. Ah, Johnny Ugarte. Tiene una página en Facebook que se llama Acapulco a domicilio, para que vayan a seguir aquí a mi camarada. Acapulco a domicilio, ahí tenemos todas las fotos de Acapulco. Bueno, videos, lugares escondidos, muy bonitos, les va a gustar. Va, va, va. Entonces, él nos va a acompañar también, porque obviamente, pues él está aquí de Acapulquito. Yo también, ¿verdad? Pero pues yo no me sé las rutas, entonces, como siempre les he dicho, si van a ir a algún lugar, alguna ruta o algo, pues vayan con alguien. Hay que ir acompañados. Así es. También para cualquier accidente, tener a quien pida ayuda o quien te pueda ayudar. Nunca vayas solo, porque es peligroso andar solo. Y pues más, bueno, Acapulco pues ya tiene la fama, ¿no? Entonces, pues siempre andar con cuidadito. San Marcos también tiene la fama. De las mujeres bonitas. Pues sí, así es bandita, pero ya estamos esperando aquí a Mario Hikin, pues dijo que ya venía, entonces, pues vamos a seguir esperando. Así que ya saben bandita, no se pierdan este nuevo video, esta nueva aventura. Sigan en el video. Hasta luego, nos vemos. ¿Qué onda bandita? Pues ya llegó aquí nuestro amigo Mario, Mario Hikin. ¿Es Mario Hikin? Es Rivera. Mario Rivera, pero tu página Hiking. Mario Rivera, dueño de la página de... Hiking Acapulco. Para que también vayan a seguir aquí nuestro camarada. Nos comenta que vamos a subir a la Piedra Picuda. De hecho, por ahí ya les había hecho un comentario en la página que quería subir ahí. Entonces, pues qué chido llevarnos esta sorpresa de subir a la Piedra Picuda aquí en Acapulquito. Entonces, pues ya saben. Bienvenidos, saben que se van a... La diversión está garantizada. Ha quedado perfecto. Pues ya nos vamos banda, así que sigan. Pues bandita, ya empezamos el recorrido. Bueno, pegamos los coches allá atrás y vamos a empezar ya caminando a subir hacia la Piedra Picuda. Va a estar bueno, va a estar bueno esta. La famosa Piedra Picuda. O la Pirámide de Munra, dicen que le llaman. A ver qué show. Y por aquí, a ver, se alcanzan a ver ya unas piedras en el cerro. Vamos a ver ahorita si se los puedo mostrar más acá adelantito. Ah, no nos alcanza a ver. Igual y más adelantito lo apreciamos mejor. Vamos entre el monte. Como ha estado lloviendo, pues ha crecido bastante. Entonces, vamos aquí entre el monte y guachen. Las piedras. Ay, de acá tenemos la vista de la bahía. No sé si lo aprecien ahí, bandita. Miren, bandita, llevamos escasos minutos y guachen la vista que ya tenemos aquí a mis espaldas. Super fregona. Miren, allá tenemos las famosas antenas de la cima. Por aquí ya se alcanza a apreciar un poco la bahía de Santa Lucía. Y pues de este lado, el Acapulco que nadie conoce. Ya casi, supuestamente ya estamos prácticamente cerca de llegar a la Piedra Picuda. Y las vistas tan chidas que ya tenemos. Y pues muchas rocas en los cerros de Acapulquirri. Increíble. Pues como les comenté que íbamos a ver el amanecer. Pero, pues ya nos ganó el señor Sol. Ni modo, así pasa cuando sucede. Pero, pues, la rutita y la vista increíble que tenemos. Eso es lo más importante, lo más chido. Guachen acá, llegando aquí a un miradorcito. Se ve muy, muy chido la vista. Miren, miren la vista. Bueno, pues ya después de tomarnos unas fotos, banda, ahí en ese mirador. Ya continuamos hacia la Piedra Picuda. Guéchense qué otra vistota tenemos acá. Por ahí está la entrada del Machi Tunnel. Toda la bahía, súper, súper chida. Por ahí está la Roqueta. Caleta hacia allá. Y guau, una vista muy chida desde aquí. Guachenla, guachenla. Disfrútenla. Ay, güey, ando cayendo. Increíble, bandita. Estamos abriendo brecha. ¿Qué son las aventuras? En este tipo de cosas, ¿no? Es parte del show, parte de la aventura. Casi llegamos, estamos relativamente cerca. ¡Gracias! 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 Pues miren, bandita. Después de esta pequeña travesía, esta aventura, abriendo brechas, literalmente, por el camino para poder llegar aquí. Pues ya llegamos. Llegamos primero aquí a una piedra, que está bastante, bastante inmensa. Estamos arriba de ella. Y aquí a mis espaldas está la famosa Piedra Picuda. Es esa mero que está ahí atrásito. Y guachenla. Está bastante increíble la famosísima Piedra Picuda. A ver si ahorita nos subimos, a ver qué onda. Pero, mientras, guachen el vistón que tenemos por acá. Está bastante, bastante increíble la vista. Allá me parece que están las antenas. Que sí, esa es la parte más alta de Acapulco. Pero aquí también está bien bonito. Y pues ahorita vamos aquí a tomar un break, quesito. Vamos a descansar un poco. Vamos a tomarnos aquí las famosas fotazas. Para posteriormente ir a la Piedra Picuda. ¿Foto? Va una 360. Ah, vientos, vientos. Ven, Bernie. ¿Dónde? Vamos a tomar una foto 360. Con el tocayo. Vientos, vientos. Wow. Mira, hasta arriba se suben a vandalizar. No, hay una cruz. ¿Hay una cruz? Sí. Que alguien se cayó de ahí. Ah, caray. No quiero ser el segundo. Y pues antes de tomar un break, quesito. Si te está gustando este videíto, ya sabes. Apóyame dejando tu like. Y si eres nuevo visitando el canal. No olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para que no se pierdan las próximas aventuras de su amigo el Johnny Blots. Yo aquí disfrutando. Disfrutando del paisaje vandaloso. Hago una invitación a Patitas de la Montaña. Pati, si estás viendo este videíto, pues los convoco a venir aquí a la Piedra Picuda en Acapulquirri. Estuvo buena, estuvo buena la travesía. Me encantó. Y me encanta cómo están ahorita los cerros verdes aquí en Acapulquirri. Cómo ha estado lloviendo. Watch it. Está todo bien verde. Bien bonito. Bien fresco. Si está fresco ahorita, pues es temprano. Pero está rico lino el clima ahorita aquí en Acapulquirri. Uf, increíble. Así que continúen el video. Vamos a tomar un breakcito. Bueno, pues vamos a intentar subir banda a la Piedra Picuda. A ver qué tal nos va. Una parte se siente hueca. Vamos, vamos. Si se puede. Si se puede. Puede. El de Univlox puede. Ya, ya, ya. Bien, llegamos. Llegamos. Llegamos banda a la Piedra Picuda. Increíble. Increíble la vista, bandita. Univlox puede. Quieres también. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado y ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like y activar la campanita y suscribirse, obviamente, si no están suscritos o nuevos por aquí. Suscríbanse y antes de irnos, quiero darle las gracias, muchas gracias aquí a Mario de Hikin Acapulco por traernos a esta increíble ruta, que la verdad la travesía sí estuvo un poquito complicada, pero pues, ¿qué son las aventuras sin un poco de adrenalina? Cosas extremas. Te agradezco mucho Mario y vayan a seguirlo. ¿Cuál es tu página? Hikin, H-I-K-I-N-G, Acapulco. Ahí en la descripción del video, se los voy a dejar su página aquí de Mario para que vayan a seguirlos. También le quiero dar las gracias aquí a mi tocayo. ¿Cuáles son tus redes, tocayo? Para que vayan y te siga la banda también. En Instagram, Johnny Ugarte, Johnny-Ugarte. En Facebook tenemos Acapulco a domicilio. Y ahí estamos, síganos. Bien, entonces también en la descripción del video voy a dejar aquí las páginas de aquí de mi tocayo para que vayan a seguirlo también. Tiene unas tomas chingonas en su página, fotos muy, muy perronas para que vayan a seguirlo también, ¿va? Y pues, sin más que agregar, pues ya saben, yo soy su amigo el Johnny Blotz. Nos vemos en el siguiente videíto, bandita. Cuídense mucho. Tomen agua, ya saben. Bye. ¡Suscríbete al canal!